Yeah Quiero buscar, voy a encontrar y despertar Yo voy de verlo al 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 despertar A ver, baila después, guainito, a ver, a ver ¿La que ha pedido? ¿Quién pidió guaino? Baila con domingo, venga acá, venga acá A ver, a ver, a ver Mi linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor ¿Has venido sola? Sí Ah, ya te he oído caballero nomás Muy bien Oye, este, ¿te dicen carloncho? Dime la verdad, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Te llamas Carla? Carla ¿Y te dicen carloncha? Ahí está, carlonchita ¿Pues? Carlonchita Oye, ¿es verdad que dicen que tú te has agarrado el 80% de chicos en la PAMER? Exacto Muy bien Ahí está, ¿quién es esta chica que grita bastante? Acá la más cambió, ¿cómo se llama? No, mentira, están lindas, están lindas las chicas ¿Cómo te llamas? Pikachu Dilo más lento para que tus amigos puedan saber, por favor Pikachu A ver, que le meto un swing, que le meto un swing Vamos, dale, vamos La máquina, la máquina, la máquina Cocauro Oye, yo me llamo el 250% para que yo le meto un swing, que le meto un swing, que los Karlocho y en tu nombre te falles. Quiero verla Quiero que tú sepas que tú no eres para mí Tú no eres para mí Siempre no perdemos mi ser Chica, es un grito para Carlos ¡Chao! ¡Carno, chica! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!